Llegaré tarde. Pero qué bonito, hermana. ¿Quieres que muera de hambre? Te comiste todo lo que estaba en la mesa. ¿Comí mucho? Ya sabes que sí, cariño. Que tengas un buen día, amor. Bye, bye. Nos vemos. Cuídate. ¿Berg, y tú nos vas? Finalmente conseguí dar con el tipo. Me reuniré con él. ¿Quieres que te acompañe? Como tú quieras, pero tendremos que irnos ahora. Ya estoy listo. Vamos. Vamos. ¿Berg, todavía le tienes fe a esto? ¿Podríamos esperar un poco más? Hemos estado esperando por tres horas. Nadie ha venido. Su teléfono está apagado. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo se supone que recupere ese dinero? Ese fue el error. Admítelo. Nunca recuperarás ese dinero. Causaríamos una gran impresión en la prensa. Joven rico evade el servicio. No estoy evadiendo nada. Solo lo postergo. ¿Por qué hiciste todo esto entonces? Nadie vendrá. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos. Vámonos.